muy buenas noches vamos a comenzar el rezo del santo rosario hoy viernes 17 de febrero por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza ven a dios en mi ayuda apresura te señor a socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a ofrecer este santo rosario por el eterno descanso del señor fidencio paredes mendoza voy a dejar un momento de silencio para que cada uno de ustedes pida por sus intenciones los misterios que vamos a rezar hoy son los misterios dolorosos primer misterio la oración en el huerto padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampranos gran señora sagrado corazón de jesús en vos confío oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente la más necesitadas de tu divina misericordia amén dale señor el eterno descanso y luzca para él la luz perpetua que descanse en paz así sea segundo misterio doloroso la flagelación del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siembra por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte emporanos gran señora sagrado corazón de jesús en vos confío o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia amén dale señor el eterno descanso y luzca por él la luz perpetua que descanse en paz así sea tercer misterio doloroso la coronación de espinas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, empranos Gran Señora, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca por él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz acuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por él y por nosotros, pecadores, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, emperanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a ofrecer este misterio por las benditas ánimas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, emparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, Libra, Virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario, Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa y danos pureza de alma tú que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios y Espíritu Santo. Virgen purísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por él, Santa Madre de Dios, para que sea digna de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De rodillas. Señor, ten piedad de él. Cristo, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Cristo, óyelo. Cristo, escúchalo. Padre celestial, que eres Dios, ten piedad de él. Hijo redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad de él. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de él. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de él. Santa María, ruega por él. Santa Madre de Dios, ruega por él. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por él. Madre de Jesucristo, ruega por él. Madre de la Iglesia, ruega por él. Madre de la Divina Gracia, ruega por él. Madre Purísima, ruega por él. Madre Castísima, ruega por él. Madre Virgen, ruega por él. Madre Sin Mancha, ruega por él. Madre Inmaculada, ruega por Él. Madre Amable, ruega por Él. Madre Admirable, ruega por Él. Madre del Buen Consejo, ruega por Él. Madre del Creador, ruega por Él. Madre del Salvador, ay disculpen, es que mi gatita anda bien inquieta. Virgen Prudentísima, ruega por Él. Virgen Digna de Veneración, ruega por Él. Virgen Digna de Alabanza, ruega por Él. Virgen Poderosa, ruega por Él. Virgen Clemente, ruega por Él. Virgen Fiel, ruega por Él. Espejo de Justicia, ruega por Él. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por Él. Causa de Nuestra Alegría, ruega por Él. Vaso Espiritual de Elección, ruega por Él. Vaso Precioso de la Gracia, ruega por Él. Vaso de Verdadera Devoción, ruega por Él. Rosa Mística, ruega por Él. Torre de David, ruega por Él. Torre de Marfil, ruega por Él. Casa de Oro, ruega por Él. Arca de la Alianza, ruega por Él. Puerta del Cielo, ruega por Él. Estrella de la Mañana, ruega por Él. Salud de los Enfermos, ruega por Él. Refugio de los Pecadores, ruega por Él. Consoladora de los Afligidos, ruega por Él. Auxilio de los Cristianos, ruega por Él. Reina de los Ángeles, ruega por Él. Reina de los Patriarcas, ruega por Él. Reina de los Profetas, ruega por Él. Reina de los Apóstoles, ruega por Él. Reina de los Mártires, ruega por Él. Reina de los Confesores, ruega por Él. Reina de las Vírgenes, ruega por Él. Reina de todos los Santos, ruega por Él. Reina concebida sin pecado original, ruega por Él. Reina llevada al Cielo, ruega por Él. Reina del Santísimo Rosario, ruega por Él. Reina de las Familias, ruega por Él. Reina de la Paz, ruega por Él. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, perdónalo, Señor Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, óyelo, Señor Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de su alma Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por él, Santa Madre de Dios, para que sea digno de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito nos obtuvo la salvación eterna Por medio de su vida, muerte y resurrección Concedenos a quienes meditamos estos misterios en el Rosario de la Bienaventurada Virgen María Imitar lo que enseñan y alcanzar lo que prometen Por Jesucristo nuestro Señor, amén Por las benditas ánimas del purgatorio Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Por todos los pecadores del mundo Por los pecadores en la Iglesia Universal Por aquellos en propia casa y dentro de mi familia Amén Por estos misterios santos de que el alma recuerdo Te pedimos, oh María, de la fe santa al aumento La exaltación de la Iglesia, del Papa el mejor acierto De la Nación Mexicana, la unión y feliz gobierno Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus yerros Que ellos y los pecadores tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio Cose puerto en la vegante y de salud del enfermo Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio Y que este santo ejercicio tenga aumento tan perfecto en toda la cristiandad Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo Por los hilos de los siglos, amén Señor, el que amas está enfermo, ven y cúralo Gracias, Señor, por los beneficios recibidos y no conocidos Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Espíritu Santo, dulce huésped del alma Permanece siempre en mí, ya es que yo permanezca en ti Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Asístenme en mi última agonía Jesús, José y María Expire en paz con ustedes el alma mía San José, Esposo de María Danos mente limpia, corazón puro y cuerpo casto Bendito San José Aumenta nuestra fe Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos, Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a pedir por todos nuestros enfermitos a San José Misericordioso San José Eres la esperanza de los enfermos Y todo el poder de Jesús está en tus manos Entonces para ti no hay nada imposible Escucha atentamente a los que te invocan en este día Causa del sufrimiento Te lo suplicamos Calma los dolores de aquel a quien te recomendamos especialmente Mencionen a sus enfermitos Dales la gracia de la sumisión total a la divina voluntad Pero también muéstrales tu bondad Dándoles paciencia y devolviéndoles su salud Junto con la gracia de llevar una vida santa y completamente agradable a Dios Buen San José No nos haga rezar en vano Dígnate con este nuevo favor a aumentar nuestra confianza Y nuestro agradecimiento hacia ti y hacia la bondad divina Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hay una disculpa Pero es que mi gatita siempre está terca que quiere estar aquí adentro cuando yo rezo Entonces hoy la dejé entrar Pero ay no Es muy inquieta Ahí si escuchan un sonidito es ella Maullando nomás como es sorda mi gatita Maulla medio raro Entonces pues se escucha No sé es un sonido extraño No me voy a normal Entonces una disculpa Espero no se hayan distraído mucho con los movimientos del celular Pero es que me moví aquí el tripié Bueno que pasen muy buenas noches Dios los bendiga